Hola amigos, estamos en Cuerpos Perfectos y hoy vamos a hablar de un tema también que preguntáis mucho y que realmente nos hemos dado cuenta de que sí, que es cierto, y alguna vez también yo lo había dicho y comentado y a raíz de que realmente han salido por medios de comunicación, por la televisión, por el telediario ideas como que se va a subir los impuestos de las bebidas que contengan azúcar, se va a subir el IVA de los productos que contengan azúcar para evitar la obesidad y para grabar, diríamos, los productos que no son sanos como podría ser también a la larga grabar los productos que llevan grasas saturadas, los productos que contienen azúcar es decir, que al comprarlos, parece como con el tabaco, que tienen un IVA superior y están cargados de impuestos indirectos Pues esto viene a ser un poco el tema, que es, ¿comer sano es caro? Es una pregunta, pero más bien sería una afirmación comer sano es caro, comer pechugas de pollo, la pechuga es más cara que lo que es la pierna del pollo que lleva mucha más grasa, comer ternera, solomillo, ternera desgrasada, la parte de la culata es más caro que comer hamburguesas de ternera comer realmente verdura puede ser hasta más caro que comer pizzas puedes comprar pizzas congeladas y os dará más rato que comprar bolsas de espinacas o bolsas de lechuga es sorprendente, o incluso los pepinos, es sorprendente como puede ser que los productos realmente sanos los productos necesarios para sobrevivir y que tienen vitaminas como las verduras los productos altos en proteína y bajos en grasa son más caros que los productos que contienen grasa esto es así, realmente una persona que practique deporte y quiera comer sano y quiera mejorar su rendimiento o una persona que se dedica a la competición de culturismo, menfisic, bikini fitness, body fitness, woman physics es decir, culturismo, disciplinas asociadas, todo lo que engloba el tema de la gente nos dedicamos a competir en el tema de las pesas y tal incluso el que quiera mejorar su imagen por perder grasa, por perder peso por mejorar muscularmente, mejorar su tono muscular esta persona va a notar que debe gastarse mucho más dinero del que se gastaba antes te vas a la compra en un supermercado cualquiera de estos conocido y coges un carro la compra es ternera desgrasada, pescado fresco sabemos que el congelado contiene mucho sodio también y muchos productos para mantenerlo en buen estado que son generalmente productos no muy recomendables compramos pechugas de pollo compramos huevos, compramos verdura y nos daremos cuenta que enseguida el carro no está ni a la cuarta parte ya son 100 euros luego te pasa la señora, una señora que va con el marido con dos carros los tienes delante, te están haciendo esperar es decir, tú ya te das cuenta, dices, bueno llevan dos carros, no paran de pasar patata frita ganchitos, aceitunas, pizzas calamasa romana, estos congelados helados, turrones pasan los dos carros llenos hasta arriba 92 euros me pasó el otro día, 92 euros dos carros el mío no llegaba ni a la mitad menos de la mitad 104 euros me llevé dos bolsas esa gente iba no podía llevárselo todo te das cuenta realmente que comer grasas, comer azúcares comer alimentos que realmente van a perjudicarte en cuanto a salud y en cuanto a imagen porque te van a engordar realmente son productos muy calóricos muy calóricos, muy grasos con mucho azúcar con poca proteína la mayoría y llegamos a la conclusión de que el comer alimentos con proteína, con poca grasa con poca azúcar incluso comer verduras puede ser más caro que comer con grasas y azúcares entonces esto la forma de cambiarlo quizás sea pues eso una ley también que grave todos los productos que tienen grasas y azúcares pero realmente también nos damos cuenta de que la gente que come de esta manera dice son gente que no tiene dinero son gente más pobre pero realmente son gente que está obesa es decir coño come muy mal la solución es esta comeríamos mejor si fuera más caro los productos los productos que llevan grasas saturadas que llevan azúcares cuando al final no vamos a subir el precio de los que ya están caros que son los productos sanos pero si vamos a subir el precio de los productos que engordan con lo cual también vamos a perjudicar a la gente que tiene pocos medios y al final se está alimentando a base de calorías evidentemente vacías que no les ayudan para nada pero no van a bajar el precio de los productos proteicos ¿me entiendes? es decir es todo un poco irónico a la larga yo pienso que esto tiene que dar un cambio es decir realmente problemas de hipertensión problemas de infartos problemas de diabetes inducidas por el exceso de consumo de azúcares y zumos etc esto es un gasto muy grande para la seguridad social y un gasto muy grande para el Estado al final los Estados somos nosotros es decir nosotros somos los que estamos pagando toda la corrupción pero también estamos pagando pagando todo todo lo que es las pensiones pagando pagando también que la seguridad social atienda a todo el mundo a los de aquí a los de allí y a los de más allá y esto es un problema realmente realmente estamos subvencionando a un poder político que es totalmente inoperante y estamos subvencionando todo con los impuestos indirectos que es el IVA más otros impuestos por lo tanto pensad en ello y que realmente intentad comprar con raciocinio pensad que practicar este deporte incluso buscar una forma de vida saludable no es barato pero sí que la recompensa final a la larga vale la pena porque vais a tener un mejor aspecto físico a pesar de que vayan pasando los años comparado con alguien que no se cuida no hace deporte y no hace una buena alimentación y también para los que competís o os dedicáis a un deporte concreto no tenéis más opción que gastaros más dinero para poder conseguir también vuestros objetivos y sabéis que todos los alimentos proteicos son más caros que los alimentos que llevan grasa y azúcares seguimos con el programa ¡Gracias por ver el video!